Bueno, Negrita, está lista nuestra invitada. Bueno, perfecto, pues, a esta hora de la mañana, cuando son las 10 y 30 minutos, vamos a darle la bienvenida a Dana Álvarez. ¿Quién es Dana Álvarez? Dana Álvarez es la representante de Bogotá al reinado de la panela. En billetas siempre se hacen estas fiestas en enero. Y este fin de semana, no solamente a ella la nombraron como reina o reina por Bogotá, sino a muchas más, porque hubo, pues, un reparto de títulos para todo el mundo y a diferentes eventos. Así es de que a esta hora de la mañana saludemos a Dana. Dana, muy buenos días. No te escuchamos. Sí, estamos sin, yo creo que por el Manolibres, de pronto se, sí, cuando se conecta el audífono, el audio se... Bueno, tranquila, que hay con producción, con Eduardo, con la... Ahí lo vamos, de pronto sin el Manolibres nos funciona más fácil. Dana, ¿nos escucha? Y activamos micrófono nuevamente, por favor, activamos micrófono nuevamente del dispositivo y retomamos. Esto es la tecnología y es televisión en vivo, Negrita. Entonces aquí vamos arreglando. Ya la tenemos, ahora nos falta escucharla, escucharla. Bueno, Dana. Exactamente. Ya la vemos, pero no la oímos. Entonces, Dana, ¿ya nos estás escuchando? Ella sí nos escucha, pero nosotros no a ella. Pero nosotros no la escuchamos a ella. Alguien que le haga el favor y le arregle el sonido. Allá está por su portátil, por su celular, ¿por dónde? Sí, Negrita, con tanta tecnología, hay celulares que funcionan de forma diferente. Algunos funcionan con este audífono, otros usted tiene que desconectar el audífono. Bueno, todavía nos falta aprender mucho la tecnología, pero me llama la atención el título. Señora, perdón, perdón, señorita Bogotá Real. Sí, no. La organización se llama Señorita Bogotá Real, pues es la primera vez que yo la escucho mencionar y le quiero contar, venga, le digo, cuáles candidatas fueron elegidas a representar a la capital de la república. Mira, está Dana Álvarez para el reinado nacional de la panela. Está la virreina, se llama Mari Ayala, quedó para representar a Bogotá en el reinado nacional del turismo. La señorita Bogotá, reinado de la miel, yo no sabía que existía un reinado de la miel, es Virli Garzón. La señorita Bogotá, reinado de la agricultura, se llama Andrea, ya le digo, Andrea Pineda. La señorita Bogotá, al reinado nacional del café, Dana González, ella es Dana Álvarez. La señorita Bogotá, a las fiestas del mar, se llaman Lizeth Guerra. Y la princesa señorita Bogotá, al reinado nacional de la ganadería, Gabriela Maldonado. Ellas ya están elegidas, pero todavía falta elegir a otras que vayan a representar a Bogotá, al reinado del Bambuco, al reinado nacional del Joropo, San Pedro en el Espinal, y también pues a otras ciudades más. De manera pues que ahora hay una corporación que se llama Señorita Bogotá Real. Y pues ellos fueron los que hicieron esta elección, que hicieron este evento. Es la versión del reinado distrital. Se supone que ellos están trabajando para abrir un espacio de activación económica por esto de la pandemia, mi querido Omar. Marita, ¿usted cree que hay mujeres que nacen para ser reinas? Que desde que nacen están convencidas, su familia las forma, las educa y todo, para realmente ser reinas? ¿O la reina va encontrando su camino con el paso del tiempo? Yo lo que creo es lo primero, que sí hay niñas que no nacen para ser reinas. Pero nacen en un hogar donde la abuela, donde la tía, donde la mamá, donde la madrastra han querido ser reinas y no lo lograron. Entonces ellas proyectan esa frustración en sus hijas, en sus sobrinas, en sus nietas para que sean reinas. Y no me lo diga a mí que yo me he encontrado 50 mil casos en Carpagena, porque usted sabe que yo he cubierto el reinado nacional de la ISA más de 30 años. Y entonces cuando uno les pregunta, no, pero es que eso fue mi mamá la que me escribió, no, es que mi tía fue la niña de tal que entonces me dijo que no, que concursara. Y yo, bueno, y ustedes todavía, ¿qué hacen? Es que no hay otras opciones para destacar. No, pero fue mi abuelita, fue mi tía Carreta. En el fondo ellas también quieren ser reinas o si no lo aceptaban, ¿cierto? Sí, claro, también, y lo ven, 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 ven realizado su sueño en la, en la hija o en la nieta. Y entonces ahí se montan al equipo y toda la cosa, ¿no? Oigan, Engrita, este año la...